¡Música! ¡Maestro! Mis mujeres hermosas, ellas todas preciosas Bailando en la disco, calientas las cosas Toma agua este medio acerque y le lancé el aire de tu rosa Súbete la palta, muéstrame la tanca Quiero verte a ti bailando tan sencillo Mami ya tú sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana, yo no me quito con ganas Ya aquí te espero, a mi casa te llevo ¡Música! 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 Súbete conmigo a pegarme contigo Seguro te digo si te voy yo te sigo Pa' arriba, pa' abajo, del techo pa' suelo Pa' mi dale, vamos, dale con el pelo Los felicito de acá, a mi, a mi sin gusto Muy bien, el comentario de Salvador Alas Procedemos a la calificación